o sea bitcoin es a prueba de censura es completamente a prueba de censura una transacción que se hace el broadcast un nodo o sea has de cuenta tú tienes este software y todo y lo bajas y tienes una copia del blogs en y todo con una conexión a internet tú puedes hacer el broadcast de una transacción sin que nadie de ningún gobierno no haya tecnológicamente un poder que te censura esa transacción eso es algo muy poderoso porque aquí en la red blogs en lo que hace es verificar tu transacción no aprobarte la cabrón eso es bien diferente los gobiernos te aprueban las transacciones las redes blockchains te las verifican eso es algo sumamente diferente cabo o sea un gobierno siempre te aprueba los bancos te aprueban transacciones las redes blockchains nada más te verifican que tu transacción haya estado completamente bien y ya eso es todo eso es la diferencia de fondo de una transacción en blockchain a una transacción que es bancaria no en una pides permiso y en la otra más bien estás pidiendo que te verifiquen lo que tú mandas no es nada más tu recibo más bien es como pedir tu recibo que nadie te puede tener de tener ese recibo que eso es un poder muy grande que tienen